Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Nunca mejor dicho, aquí conmigo. Muchas gracias por estar esta tarde conmigo. Amigos de Acuario, he tenido un llamado y aún así he querido hacerlo con vosotros. Tengo tres preguntas para Acuario. El llamado es eso, que vienen tres preguntas para vosotros. Hay tres respuestas en el camino del trabajo, en el dinero, en el amor y en las parejas también nos dirían. Voy a sacar dos cartas de cada grupo, ¿vale? Con el tablero fantástico. Voy a sacar dos cartas de cada grupo para el sino de Acuario, para preguntar esas tres preguntas, que es lo que me ha revelado a mí el llamado que he tenido para vosotros. Cómo os va a ir en ese trabajo, en ese amor, en ese dinero, por decirlo así. Economía, dinero, finanzas, a la que vosotros me podáis entender. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre amigos de Acuario, gracias de verdad. Estáis aquí con Rosa de Jericó. Y deciros que nada, que siempre os invito, siempre os invito a suscribiros al canal, al canal de Rosa de Jericó. ¿Por qué? Porque de esta manera, estando suscritos, podéis participar en las tiradas que hago gratuitas cada mes. Ya lo sabéis, amigos de Acuario, muchas gracias por estar. Vamos a ver con el llamado, vamos a ver qué nos quiere decir. Vamos a ver. Voy a coger un grupo de cartas, ¿vale? Voy a poner dos cartas, la mesa, dos cartas y dos cartas. Hoy lo vamos a hacer diferente el vídeo, porque normalmente veis la mesa, ¿verdad? Y nunca me veis a mí. Pues aquí estoy, con vosotros. Os mando un beso muy grande y un abrazo muy grande, que sabéis que os quiero mucho, ¿eh? Lo que pasa es que por circunstancias, pues una nunca siempre está en la cámara, porque aparte que yo la cámara, pues es una cosa que me da un poquillo de... Bueno, vamos a ver, Acuario. Vamos a hacer la primera pregunta para Acuario. ¿Cómo le va a ir en el trabajo? ¿Vale? Mira, el cinco de oros y el cinco de copas. Y la pregunta era sobre el trabajo, Acuario. ¿Por qué nos habla una de cal y una de arena, mejor dicho? Porque fijaros en cómo es el llamado, cómo son las energías, que el universo ya sabe que hay mucha gente de Acuario que está en paro y hay gente que está trabajando. Entonces, para las personas que están sin trabajo, ¿vale? El cinco de oros es como, bueno, ha habido como una energía de decir, hay algo que se ha escapado, ¿no? Que a lo mejor no ha tenido la oportunidad o ha llegado la oportunidad, pero yo no estaba en el momento exacto o no estaba en mi mejor época para empezar eso. Igualmente, el cinco de oros y el cinco de copas nos habla de esperas, nos habla de esperarse, de que vienen cosas mejores. Pero sí, pero sí que también nos habla de energías, de un cambio radical, sobre todo en tu energía, a partir de septiembre. A partir de septiembre, como estás en la era de Acuario, y me refiero a ti, corazón, tú tienes que hacer un cambio, un cambio en todo. Cambios drásticos que a lo mejor incluso no te van a gustar, pero también nos dice que ese cambio te va a llevar a lo que tú quieres realmente en el trabajo. Porque también nos habla las cartas y la energía del llamado, nos dice que llevas mucho tiempo, Acuario, trabajando en sitios que no te gustan, trabajando en sitios que no son tu energía, que incluso no te lo han puesto fácil para trabajar. Y ahora sí, a partir de septiembre lleva una energía que llega renovada, porque estás en la era de Acuario, y es tu era. Y tal como tal, tienes que ir haciendo cambios, ¿no? Hasta llegar a lo más alto, por decirlo así, que sería otro nivel, claro. Por eso te dice que ahora, a partir de septiembre, es cuando tú vas a encontrar esos trabajos idílicos o esos trabajos que van con tu conexión. Por ejemplo, el servicio, servir a otras personas en el sentido de ayudar, ¿me entendéis? Echar una mano, cosas que tengan que ver con algo de responsabilidad para también hacerse cargo, ¿no? O sea, son trabajos así también nos diría. Nos dice que ha habido incluso épocas para ti, ¿vale? También nos dice, puede ser que nos hablen pasado también, pero dice que como épocas de decir, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Se ha juntado la mala época de dinero con las malas parejas, o malos sentimientos, o problemas con los hijos, o no hablarse con los padres, o los padres no saben hablar con los hijos, cosas así también te diría, ¿vale? Pero viene para septiembre, por el llamado que yo he tenido esa tarde, viene para septiembre un llamado muy grande, pero un cambio muy radical, vas a tener que tomar decisiones dentro de lo que es tu vida laboral, también nos dice, ¿vale? Le hemos preguntado por el trabajo, ahora le vamos a preguntar por la economía, Acuario. Qué rara me veo, yo misma. Bueno, por la economía. Bueno, el 9 de copas. Acuario, el 9 de copas. Yo ya hace muchos meses, a primera de años, que hice la carta natal para todo el signo de Acuario, yo ya veía que las energías serían desde la primavera hasta el otoño, que iban a ir transmutando. ¿Qué quiere decir eso? Que poco a poco se iba a desarrollar la economía. La economía quiere decir, el 9 de copas nos habla de plenitud, ¿vale? Pero también nos habla de esa plenitud, esa conformidad, es decir, virgencita que me quede como estoy, ¿no? O sea, una cosa así. Pero el destino, que es lo que decimos, te va a mover por sitios y por personas que te van a hacer incluso aprender oficios nuevos o estudiar cosas nuevas que tú a lo mejor no te lo habías planteado, pero que salen un poco de tu foco, de lo que tú conoces o de lo que tú has aprendido para generar más dinero, para estar más a la economía que se pretende, ¿no? Porque de todas todas, Acuario, en este año, antes de que acabara el año, tiene que remontar económicamente. Es un, es un, es un, ¿cómo lo explico? Es como, a ti te han arrebatado por años, economía, amor, circunstancias, ¿vale? Y ahora te las devuelven, te lo devuelven todo, ¿no? O sea, por partes, pero te lo van devolviendo todo, no sé si puedes entender. La siguiente carta es el rey de oros, el rey de oros y hablando de economía. Estamos hablando de empoderarte, estamos hablando incluso de caber la posibilidad de hacer unos ahorros, de comprar algo bonito, algo para vivir tú. Nos habla de dejar una casa y empezar la vida en otro sitio también. Nos habla de empoderarse, nos habla de tener unos ahorros, nos habla de que de aquí ya no te mueves más, ¿vale? En esta economía ya no te mueves más, ya no va a venir ninguna ola de sufrimiento, de sacrificio, como has vivido con la economía, también lo diría. Y ahora vamos a preguntar por el amor, ¿vale? Porque quien tiene pareja o simplemente el amor, ¿vale? Cómo va a ir en cada, en cada, en cada cosa, ¿no? Los enamorados, mira, mirad si es un llamado. Cuando yo digo un llamado, lo voy a explicar, porque a veces digo, ay, te he dado un llamado, Acuario, y no sé qué decirte. Bueno, pues yo, yo soy una persona que sueña mucho. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo en esos sueños veo muchas imágenes. Y en esas imágenes, pues veo circunstancias, incluso percepciones de imágenes, de números, de colores, y todo eso me representa a algo, ¿no? Luego le doy una explicación, porque todo tiene una explicación, al menos en el mundo de lo que es las mancias, y llego a la conclusión que el llamado es para ti, ¿vale? La carta de los enamorados, y estamos hablando de amor, nos habla de parejas, de matrimonios, de relaciones que vuelven a empezar. Quizás, a lo mejor, incluso después de un tiempo de idas y venidas, al final esta relación se afianza, o sea, se queda en su lugar, por decirlo así. También nos habla de gente que vuelve a tu vida. Pueden ser hermanos, pueden ser parientes, incluso hijos, ¿no? Porque aquí también nos ve, se nos ve como una energía de que hay muchos acuarios que tienen últimamente problemas con los hijos, o sinceramente, no es que tengan problemas, simplemente que los hijos están, pueden ser un poco perdidos por alguna energía, y no captan la energía de la madre o el padre acuario también. Entonces, volverían a ti. Sería una energía que también haría de que volvieran a ti, a volver a tener la comunicación, a tener esa confianza, a abrirse en todos los caminos, que es lo que a ti tanta falta te hace como madre y padre de acuario, ¿vale? Esto sería también por aquí. Y la sota de copas nos habla de eso, de guardar el tesoro. ¿Qué es el guardar el tesoro? Que es lo que me quiere decir. Guardar el tesoro es guardar tu corazón, para la persona, para el ambiente, para la situación que lo compete. En el sentido de que no a cualquiera le vas a dar tu corazón, no a cualquiera va a llegar y te va a robar el corazón, y no a cualquiera va a llegar a hacerte o lastimarte otra vez en el corazón, ¿vale? Por eso nos habla de que lo guarda, si puedes ver la carta, lo está guardando en un jardín, pero muy hondo, lo está poniendo muy hondo para que nadie lo pisotee ni que nadie le vaya a lastimar. Por eso su corazón va a estar muy bien guardado en un cofre o dentro de la tierra para que nadie lo pueda pisotear. Porque lo que es esta energía habla de eso, ¿no? De mantener el corazón libre, pero también, como siempre, latiendo y con felicidad. No vas a dejar que nadie lo pisotee. Te hablo de parejas, te hablo de personas, te hablo de familiares, o sea, porque cuando tú hablas de querer, tu querer es un abanico, ¿vale? Cada uno en su sentido, ¿no? Por ejemplo, pero tú cuando hablas de querer, quieres. O sea, entonces, has sufrido, has pasado situaciones, has aguantado sacrificios por lo demás, por querer, por querer. O sea, ya no es porque tengas más o menos, o porque esas personas... No, simplemente porque has tenido un cariño y no sabes... Has tenido esa dependencia emocional, por ejemplo, tanto como hijos con pareja, como con parientes, y es ahora cuando tú vas a ponerte de derecho, con fuerza, ¿vale? Y vas a decir, mi corazón lo entierro y solo lo sacaré cuando valga la pena. También os diría. Y este es el llamado que he tenido para vosotros, ¿vale? Y he querido compartirlo con vosotros porque hacía tiempo que no tenía ningún llamado y como ha sido así, pues he dicho, voy a hacer esta energía que es muy bonita, es un llamado, y aunque sea cortito, porque son poquitas cosas lo que me ha llegado a decir, pero creo que era interesante comunicarlo con vosotros, claro que sí. Deciros que muchas gracias por estar ahí, como siempre, ya lo sabéis, aquí en el canal de Rosa de Jirico, que es vuestra casa, vuestra familia, y somos todos, pues eso, una gran familia, que entre unos y otros nos vamos ayudando, que entre unos y otros vamos buscando las energías, y sobre todo la verdad, la verdad, o sea, porque ahora que os tengo aquí enfrente, de tu pa' tu, voy a decirlo así, las cartas se pueden leer de muchas maneras, pero las cartas son verdad. Las energías pueden cambiar en un momento dado y la persona incluso puede mentir. El ser humano tiene un baraje de mentir y de hacer una cosa por otra, ¿no? Pero las cartas no, las cartas no mienten. Entonces hay que aceptarlas como la vida en sí, en la vida hay cosas buenas y no tan buenas, ¿no? Pues el tarot funciona así, o sea, el tarot no es todo lo que quisiéramos oír, ¿no? Si tú vas a querer oír solo que todo va bien, todo es maravilloso y no pasa nada, eso no es tarot, eso sería una fantasía, ¿no? Pero tarot no es. Entonces, dicho esto, que siempre me gusta que sepáis las cosas como son, ¿vale? Que no quiero que os dejéis engañar por nadie, simplemente ir con vuestra libertad, a ver o hacer lo que queráis, pero siempre con el contexto de saber lo que es lo que es y lo que no es. Amigos de Acuario, un besito muy grande, qué gusto de poder hacer este vídeo. Me ha costado mucho, la verdad, me ha costado mucho, hay que decirlo también, por el tema de las luces, por el tema de las luces, por el tema de, bueno, de todo, ¿no? Porque, claro, yo aquí, normalmente siempre estoy aquí delante y ahora estoy aquí, ¿no? Un besito muy grande. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!